Mircal, Borel, Mírenes o Noz, que son los pretzel, tienen una bolsita con pretzel, todas sacando pretzel, como cada año la temática de las Berajot, las señoras que están de mi lado derecho van a decir a Berajá, Borel, Mírenes o Noz, y las del izquierdo van a contestar Amén y viceversa. ¿Cómo comenzó esta historia de la Seudata Menim? Una señora en Bébera cuenta que tenía una necesidad de refuerzo en Lemá, fue con Rod Silberstein, un gran rabino de Israel, y él dijo que haga una Seudata Menim y se juntaron 40 señoras y contestaron Amén por las Berajot que hicieron en una casa y esta señora tuvo salvación. Es una Seudata muy fuerte contestar Amén. Fíjense ustedes cuántas decenas de Amén tenemos acá. Entonces con los pretzel, esto es secular, recordar que esto viene de la lina, viene de la tierra, esto es secular, le parnasal, que quieran pedir sustento, los tratamientos más de parnasal toba este año y son alto toba. Las señoras del lado derecho van a decir Borel, Mírenes o Noz, y las del lado izquierdo van a contestar Amén. Tienen pretzel a las de tres. Una, dos, tres, parú, fuerte. Amén. Cinco segundos en lo que pastican el pretzel, a lo que van a contestar Amén. Las señoras del lado izquierdo, listas con su pretzel, ¿ya obtienen la mano? Ok, van a decir igual Borel, M. Donot, y contestan Amén hacia el lado derecho, pedir esto sirve para Parnasal toba. Una, dos, tres, parú, Amén. Pasamos a la segunda veransal, van preparando su bolsita, tenemos aquí unas pasitas, unas pasitas de uva, saquen sus pasitas de uva. Aquí tenemos una seguridad muy fuerte, recordar, IBAF, IBAF, Davantán, Incavel, esto es secular, para conseguir novio o novia, según la necesidad, de Dratashé. Aquí tenemos, ya dijeron la mente desde la verajada, de Dratashé. De Dratashé, que todos los te filó se escuchen, tomando una pasita de este lado, ahora no está la mente al lado izquierdo. Pensar la que quiera, Dratashé, que este año tenga un cirugan, una, poder pedir el ex es la brasa, una, dos, tres, parú, Amén. Cinco segundos, si no tengo, maquina la pasita. Las demás de la izquierda, están con su pasita, y las de la derecha, contestar a mí, por favor, una, dos, tres, pasamos a la penúltima verajada, tenemos que irnos, una bolsita con cacahuates, aquí tenemos verajada, 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 esto ayuda, también para tener, refuerzo animal, que quiera salud, que piense en estos momentos, verajada, 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 los cacahuates, lado derecho, verajada, los izquierdos, contéstame, es, verajada, una, una, dos, tres, verajada, verajada, chacahuates, y baró, recordar que el culparito, es segura para que, chacahuates, y baró, es segura para lo que quiera, cada uno de ustedes, que piense, sea con especial, aquí quiero, para que el culparito, para que el culparito, verajada, chacahuates, y baró, contestamos, amén, a la izquierda, listas, chacahuates, y baró, una, dos, tres, baró, amén, señoras, de lado izquierdo, preparando el culparito, chacahuates, y baró, piensen lo que quieran, también, frases, y segura para todo, chacahuates, y baró, lo que quiero hacer, listas, chacahuates, y baró, mi culparito, una, dos, tres, baró, amén, disculpen, si hay una voz, le hemos visto, vos damos un sentimiento, un minuto, con permiso de llamar, aquí los dos, hablando de nosotros, me preguntó, una señora, aquí en la entrada, me dice, Jajam, que va a cantar, en este concierto, Luis Miguel, dije, no, mira, nada más, no quiero decir algo, es al estilo, Luis Miguel, quiero, le rata, se me agradece, le aquí a Jajam, y se está en el chumón, quiero que sepa, un aplauso muy fuerte, porque Luis Miguel, puede estar, peloso de él, de cómo canta, y él canta, y se va a pasar, para rodar, muy bonito, que se te lo pague, que más, muchas horas, las escuelas, un minuto, y no te tomo, gracias, y bueno, en este momento, distribuidas damas, le quiero pedir, el reglino principal, de la comunidad, Jajam, Adorando Bal, nos dirija, unas palabras, a favor de guardar, absoluto silencio, buenos días, yo al ratito, voy a dar un mensaje, nada más, ahorita, antes de comenzar, con permiso, señor Marcelman, presidente de la comunidad, todos los presentes, antes de comenzar, quiero hacer, un pequeño llamado, a que se aproveche, este evento, estamos prácticamente, vísperas de Kipur, mañana en la noche, vamos a estar todos reunidos, aquí, en otros lugares, empezando el día, más importante del año, y esto, es una preparación, para que lleguemos, sensibilizados, para Kipur, justamente, Férez Shirá, alabar a Dios, de la maravilla, de su creación, concientizar, de cada cosa, que tenemos, que disfrutamos, el aire, que respiramos, la armonía, que hay en la creación, reconocer, ver la grandeza, de Dios en eso, e inspirarse, tenemos que saber, que la música, las melodías, tocan, las fibras, más profundas, del alma, y para estar preparados, para mañana, dialogar con Dios, tenemos que abrir, esas fibras, sensibilizarnos, de esa manera, vamos a poder pedir, a Dios, de corazón, quiero que esto sea, no solamente, un show, un evento, como cualquier otro, de que uno va a oír, música, o canciones, esto sea algo espiritual, que nos conecte, y nos eleve, eleve nuestra alma, para llegar a Kipur, realmente, preparados, muchas felicidades, a todos, y después, quiero darles, un mensaje, muchas gracias, y en este momento, contamos con la presencia, nada más y nada menos, del presidente, de la comunidad, Montesinaí, a Montesinaí, así que le pido, por favor, les dirija, unas palabras, de bienvenida, y de felicitación, por las fiestas mayores, buenos días, bienvenidas a todos, todas, les deseo, a todas, a Timatova, que Dios, nos ilumine, como estas bendiciones, del día de hoy, muchas felicidades, a todas, y bienvenidas, bueno, buenos días, buenos días, me preguntaron todos, por qué decidimos, este día, donar las canciones, de Luis Miguel, la respuesta es, porque, Raúl dijo, el Fajam, el guargo de la comunidad, venvenido, la paz es, bueno, la verdad, que la idea surgió, hace un par de meses, obviamente, ustedes saben, que está súper de moda, el tema, de la serie, de Luis Miguel, todo el mundo, la está viendo, está escuchando, sus canciones, y la idea era, con estas canciones, que ustedes, se están identificando, en los últimos tiempos, poderlo, revertir, al lado espiritual, poderlo conectar, con Dios, que, para el Trat Hashem, en esta mañana, que sea mágica, se puedan inspirar, para pedirle a Dios, todo lo que desean, para el año por venir, esa fue la decisión, de hacer, este Pérez Shira, este concierto, con las melodías, de Luis Miguel, de todo, se aprende, y ustedes, en el transcurso, de esta mañana, se van a dar cuenta, que hasta de las canciones, de Luis Miguel, se pueden aprender, cosas maravillosas, bueno, buenos días, antes de comenzar, hay que agradecerle, primero de todo, al creador, que nos hizo, llegar a este, gran y hermoso momento, que se acopera acá, con ayuda de él, quiero agradecer, a los señores, Salomón y Sofía Zapadi, y a los señores, Abraham y Vicky Meta, por donar, este magno evento, muchas gracias a ustedes, quiero agradecerle, a nuestro querido, jaján principal, de la comunidad, a Abraham Tobal, que siempre nos apoya, en cada momento, y momento, a la honorable, mesa directiva, de Montesinaí, presidente, señor Max Elman, muchas gracias, a los integrantes, del comité, del doctorá, señor Jacob, Mislagin, señor Jack Sasson, a nuestro querido, Envilo Penjos, al Faham Yosef Birch, Faham Raúl Ashkenazi, y atrás, atrás de las cámaras, atrás, que la gente no los ve, que hicieron muchísimo esfuerzo, la señorita, Miriam Cohen, la señorita, Josi Mustri, señora Rosa Mugrevi, y, sí, tengo que decirlo, no, a Menchimor, muchas gracias, un especial agradecimiento, a Boutai, a nuestro querido, Shamash, Abraham Mettaspani, por ayudarnos, en todo, absolutamente, agradecer, a la señora, Alegre Atri, de Idea Imagen, con todos sus staff, por el video, al ingeniero de sonido, Samuel Boruninsky, con todos sus staff, muchas gracias, y aquí tenemos, en el diseñar, en el hall, en el hall, perdón, a los distinguidos músicos, maestros, Arnulfo Chávez, José Gala, Juan Hernández, Antonio Mosqueira, Guillermo López, Carlos Romero, Marisa Cedillo, Ana Lerma, José Acevedo, Carlos Sánchez, Antonio Mesa, Jesús Cortés, José Luis Guerra, Erick, Erick Aguirre, Juan Manuel Cedillo, Alejandro Aguirre, y con ustedes, el director musical, de todos nosotros, que está conmigo, ya hace muchos años, aquí en Montesinal, en todas las bodas, Alejandro Romero, muchas gracias, comenzamos, Dijo Reddy, Todos los que reciben reflexiones, sobre el mensaje, del Menechirá, en este mundo, obtendrá el silencio, de poder estudiar, enseñar, cuidar, cumplir, y observar la Torá, no olvidar lo que estudia, y salvarse, del mal instinto. Daniel, Amar 요. ¡Aquiel que propiera táctico, san todo poderoso, en este mundo, en gran niveles de un centro, también en el mundo venidero! Daniel, Miguel Ásarrac, y el cabrón, con la hostia, que es el perdió, 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 Amén. ¡Sinema! ¡Voda mi grabisní y mi espodí ver a ti y estar a ti, amor a ti! Custódiamu ancora en tu brazón y en tu demora hacia mí que esté presente frente a tu ojos de todo el mundo. Guida tu nota y tu lengua de todos los grados y de toda marca. Yo te acompañaré al lado del pueblo y te enseñaré a ser inteligente y a que comprendas cualquier cosa. Weraz a casa con tu brazón y en tu my y entonces a tu copias el ¡Viva la esa cumación! Bien es, no… Pamela cooked, muy bien yandelte a su sitio y yo sé que las cosas no son relaciones y actuar, que rayamos que laства Yo he perdido por ejemplo, en cuanto me he perdido, No lo otro, en el señor el pecado de mi casa, Y no he perdido el señor, en el pecado, Es una cosa que yo creo que no tengo nadie, O en el mañana, no te lo voy a comer. Dónde viene mi culpa, o me lo voy a ir a comer, Y luego, ¿no? En el pecado de mi casa? Es un pecado, y yo voy a beber, Y el pecado de mi casa, Y después de metamos el pecado de nosotros, y no me cierran, No te c�eré, no te cierran, y a Ximé Lutá. Dijeron, dijieron nuestros sabios, de bendita memoria sobre David, el rey de Israel. Cuando finalizó el libro de los años, se enorgulleció por él y se refugió al santo de Israel. En esta casa, algunos diarios de las que crearon en este mundo, que nos dieran más magníficos y avanzados que yo, en este preciso momento, se encontró un cantante de Cristo. David, no tengas gloria, pues yo prefiero muchos más cálidos y avanzados que tú. Además, por cada uno de los cantos que son, soy capaz de crear tres mil proverbios, tal como está dicho, y recitó tres mil proverbios y entonó un mil cinco cantos. Aparte de todo ello, me ocupo de realizar una gran obra. Esta es la gran obra que realizo. En la orilla del mar existe una especie que solo tiene su sustento en el agua. Y cuando siente hambre, me agarra y me come. Esta es la gran obra. Con ella puedo cumplir el versículo que dice, si está apriento quien te odia, dale de comer pan. Y si estás sediento, dale de beber agua. Porque de esta forma, brazas estarás derramando sobre su cabeza. Y el eterno que te recompensará. No le hacer recompensará, sino hará que estés en paz con ti. Antes de comenzar, con la primera interpretación, para darle sentido y esencia a este periuchirá, yo les quiero decir lo siguiente. Todos conocemos que el cariño y el amor de los padres a los hijos es el más grande e inmenso que existe. Pero también es incondicional. Al margen de nuestro carácter, al margen de nuestro comportamiento, el amor de los padres a los hijos nunca se termina. Por lo contrario, siempre está en constante crecimiento. De la misma forma, distinguidas damas, el amor que Dios nos tiene a nosotros es como el amor de ese padre a nosotros, sus hijos. Nunca se termina, siempre crece. Y escuchen bien, ese amor, al margen de nuestro comportamiento, el amor de Dios hacia nosotros, es incondicional. A Javi Osef, la impondicional. Ay, el amor, Y nos vemos en el próximo vídeo. y Y en ti, te lo ves a más, y a vosotros le danzó, y en el pez y me ganas, y como él, y en el día de fe, yo que cae en el pez, a mi Jesús. Mi vaal omen, Jésus opli falleer sijaan. Tu ves a minha látta, tu ves himmã sage, y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y poder caminar por la frente en alto. Por eso, en este momento va a tratar Javier Cero hasta que me olvides. La noche va a salirme o me vi El Señor nos salió bien de la noche, Dios y el Señor. Y para atacar con el cielo el Señor nos salió y Dios nos salió con un alenco que si me puse mi cabeza, me puse a la escuela y me puse a mi vida y me puse a mi vida A la madre de mi hacibe Ha tómo en la home Y concluded a ver el camino Y dijo, acht, nueve la amo al desamparte dama o pés la damal y rá que eres para levantar y seguir La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo